La Fiscalía General de la República cateó las oficinas de la empresa KBH Track, operadora mexicana, de la Israeli NSO Group, porque empleaba el programa Pegasus para espiar teléfonos por pedido de diversos solicitantes que aún no están identificados. Informó que indaga el espionaje de Pegasus y que el Ceresen Lab de la Universidad de Toronto, institución que colabora en esta investigación periodística internacional sobre el tema, ya le comunicó que no tiene evidencia de que alguna agencia gubernamental mexicana instalara un malware en ningún dispositivo. La dependencia reveló que el cateo encontró evidencias que muestran, por ejemplo, que el excomisionado nacional de seguridad, Manuel Mondragón, tenía intervenido su teléfono y estaban grabadas sus conversaciones con funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de áreas de seguridad nacional.